¿Qué le pasa? ¿Qué camina? ¿Con los ojos cerrados o qué? Ey, tranquila. ¿Dónde va? Si quieres, la acompaño. ¿Qué pasa de ti? Va a ser muy feliz. Está bien, tranquila. Aquí está su bastón. No, no tiene nada que explicarle. Yo lo vi todo. Y usted, caballero, vaya a seguir tomando su bebida. Después se le enfriará. Yo me encargo de todo. No, no, tranquila. Yo la voy a llevar a su casa. No, no, claro que no. Yo la voy a llevar. Permítame. Yo quiero pagar un pedazo de postre para llevarlo. Sí, yo la llevo. Ya, ven por acá. Cuidado. Bueno, ¿y qué postre querías? Tenemos el flan de vainilla y el muffin de cacao. Sí, el que comí antes, el muffin de cacao, por favor. Listo, ya te digo que te empaque. Claudio, por favor, empácame un muffin de cacao. Ya. Pero mientras tanto te voy a ir cobrando. Eso sí, claro. Un momento, por favor. Yo creo que acá... Espera. Yo creo que... Son cinco dólares. Sí, déjame. Yo creo que aquí tengo uno de cinco. A ver, ¿yo te ayudo ya? Sí. Eh... Aquí está. Este es. Toma, aquí está tu pedido. Muchísimas gracias. Anda con mucho cuidado en la calle. Siempre hay gente muy abusiva. Ah, este es un ángel para... Te pase bien. No te preocupes. ¡Oiga! ¡No me ha falado! ¡No se puede ir! Pues cóbrelo de todo lo que le sacó a la joven recién. Con eso le alcanza y le sobra. ¡Disculpa, disculpa! Detente, por favor. ¿Quién es? No te conozco, ¿verdad? No, no. Pero dime, ¿sabes cuánto dinero tienes en tu bolso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me quieres robar? No, no, claro que no. Eso ya lo acabaron de hacer. ¿Qué? Sí, yo solo quiero ayudarte. Por favor, ¿sabes cuánto dinero tienes? Sí, siempre salgo con los gustos. Tenía cincuenta y cinco. Y le di cinco a la chica, así que tengo cincuenta dólares. Pues por favor, revísalo porque creo que te robaron en el café. Creo. Sí, sí. Es cierto, ¿pero en qué momento? Fue la camarera. Pero si ella me ayudó, no entiendo. Sí, te ayudó. Pero eso no significa que sea buena persona. Entonces yo debo volver para recuperar mi dinero. Tranquila, yo te puedo ayudar. ¿Quieres que te ayude? Sí, ¿cómo? Yo te lo voy a explicar en el camino. Ven, vamos. Bienvenidos. Qué bueno verte de nuevo por acá. Sí, es que la torta estaba riquísima y le dije a mi amigo para venir por una entera. Sí, realmente estuvo increíble. Ya mismo les pongo una para llevar. ¿Qué les parece? Sí, muchas gracias, por favor. Si desean, les voy cobrando. Sí, sí, claro. Son diez dólares. Gracias. Aquí lo agarré. Gemma, qué bueno que estás aquí. Sí, jefe. Les estaba ayudando a cobrar una torta y ahorita se las voy a poner para llevar. Y así no se equivocan o se les caiga el dinero. Como siempre, ayudando a estas personas. Te felicito. Además, quiero premiarte por estas acciones que siempre tienes para ellos. Muchísimas gracias, jefe. Usted sabe que yo hago las cosas para ayudar a los demás. Nunca por beneficio propio ni nada de eso. Sí, claro. No. Es más, aquí viene tu premio. ¿Y esto? Es el reconocimiento a sus buenas acciones. Que, por cierto, alguien me alertó. De que mirase las cámaras y me diera cuenta de todo lo que estaba haciendo. No, jefe. Aquí debe haber un error. El único error fue haberle contratado a usted y haber confiado. Llévesela, por favor. Escoya. Sigue. Muchas gracias. No me llevan. Muchas gracias. Tranquila. Muchas personas, aunque podamos ver, no logramos percibir la maldad que hay en otros.